Música Platícame un poquito de Bot House, ¿qué es Bot House? Bueno, Bot House es un concepto diferente en nuestra forma de ver, queríamos hacer algo distinto desde el nivel de dar una buena comida y aparte dar un servicio así como que muy casual y queríamos que la gente se sintiera como que estaba de vacaciones, que se sintiera que está en otro país, entonces por eso el concepto así como que medio agringado. Sí, es un tipo más como de mariscos de puerto de Estados Unidos, ¿no? Sí, correcto, exactamente. ¿Y qué podemos encontrar? Pues mira, puedes encontrar desde ostiones, mejillones, de hecho todo lo que son ostiones, mejillones, la langosta, king crab, me llega de encenada, puedes encontrar por ejemplo chicharrón de pescado, el spicy tuna que es como una tartara de atún, el menú es pequeño pero tratamos de que todos los platillos sean muy bien hechos y sobre todo todo es fresco, o sea todo lo que comas aquí es fresco en el día. ¿Y por qué hacerlo? ¿Y por qué hacerlo en lugar de un marisco tradicional mexicano? ¿Por qué hacerlo de traerlo digamos como de Estados Unidos en el concerto? Porque queríamos dar algo diferente a la gente de aquí de Guadalajara, queríamos dar, sí, pues una opción diferente, en cuestión desde la comida y te digo del ambiente, ¿no? Y mucha gente de hecho nos decía, oye, pero no lo van a aceptar muy bien y cosas así, pero yo siento que cuando haces las cosas bien, bien hechas y cuando las haces con amor, pues no tiene por qué no funcionar. Aparte la gente de aquí está lista, hay gente que le gusta viajar y que quiere probar cosas diferentes. Y me imagino que también están los que a lo mejor no han viajado, pero tienen la posibilidad de probar algo que es muy parecido a lo que encontrarían allá, ¿no? Exactamente, y probar cosas distintas, de hecho cuando abrimos, cuando recién abrimos, llegaba la gente y siempre así como que pedían lo mismo, ¿no? Y yo siempre les sugería que pidieran cosas distintas, que pidieran al centro, siempre les sugiero para que prueben y entonces ahora ya la mayoría de la gente que viene pide al centro, prueben cosas distintas, preguntan por nuestros especiales del día y demás. ¿Qué hay, por ejemplo, en los especiales del día? ¿Hoy? Hoy, mira, por ejemplo, el día de hoy tenemos pez mero, que para mí es el mejor pescado que hay, es un pez de aguas profundas, está buenísimo, lo hacen a las brasas con verduras. Y tengo también huachinango, tengo espacituna, que es una tátara de atún, y tengo ostiones a las brasas, bueno, nombrarte a alguien. Y además de ti, ¿quién está detrás también del proyecto de Vorkhouse? Ah, bueno, pues está Mario, Mario es el chef y es mi esposo, de hecho todo el concepto lo creamos en conjunto, tardamos nueve meses en realizarlo y, pero pues fuimos pensando, ¿no?, en todo, haciendo pruebas desde la comida y todo, en sí con todo el lugar. Y esta parte que me mencionabas, ¿fue difícil la de que la gente entendiera que tus mariscos no son tradicionales tapatillos, digamos? Pues fíjate que no, ¿eh?, porque el trabajo es cuando prueban, yo creo que nadie se puede resistir ante la buena calidad y, como te digo, ¿no?, cuando haces las cosas bien hechas y como nosotros tenemos esa intención, la verdad, tenemos muchas ganas de dar a la gente algo diferente y de buena calidad, entonces, la verdad que no, al principio a lo mejor sí de que, oye, pero es que esto no es el típico o las porciones o cosas así, pero yo creo que lo han aceptado bastante, bastante bien. Y esta parte de aventarse, de animarse, ¿por qué poner un restaurante si pudieran poner otro negocio? O sea, la gente, como tú dices, ¿sí está lista para este tipo de cosas o no? Yo siento que sí, ¿eh?, y lo vivo a diario aquí con el restaurante, yo siento que la gente está lista, de hecho vienen muchos comensales jóvenes, jóvenes, viene también gente grande y que quieren probar cosas distintas y quieren probar cosas buenas y, aparte, quieren un servicio no tan formal, pero sí muy personalizado, que eso es también una de las cosas aquí en Booth House, que son prioridades. Y cómo hacer también, porque creo que esa parte es muy importante y muchos nos lo han comentado, es que, por ejemplo, el mesero sea un buen promotor, ¿no? O sea, tú tienes un muy buen producto, pero al final es el mesero el que lo tiene que promover, que lo tiene que sugerir, ¿no? ¿Cómo también explicarle al mesero para que haga esta labor de promoción? Pues mira, lo más importante es que prueben las cosas, siempre prueban los platillos y las bebidas, porque no puedes vender lo que no conoces, ¿no? Y aparte te tienes que enamorar. Entonces aquí todos estamos enamorados de la comida, o sea, desde la manera, o sea, como la describes, pues cómo la puedes describir, cuando tú la pruebas, cuando sabes a lo que sabe, ¿no? Y esa es la mejor manera para mí, sabiendo, o sea, conociendo lo que vende. Y es bien importante, ¿no? Que el mesero te diga, yo pediría esto, a mí me gusta mucho esto, y que al final luego él les diga, ¿te gustó? Claro. Y perfilar a tu comensal, o sea, porque muchas veces puedes decir, oye, pues a mí lo que más me gusta es esto, ¿no? Pero a lo mejor tu cliente tiene ganas de otras cosas, ¿no? Yo siempre les digo, pregúntenles, quieren cosas frías, quieren cosas calientes, cosas picantes, y en base a eso, pues ya, les puedes hacer alguna sugerencia, ¿no? Recomendación. Está padre eso de perfilar, ¿no? De irlo guiando, irlo llevando, para hacer como su experiencia un poquito más interesante, ¿no? Exacto. Igual con las bebidas también, o de qué se te antoja, quieres algo más fuerte, quieres un tequila, o quieres una bebida más suave con vino, depende, ¿no? Para mí eso es muy importante, eso de perfilar al cliente. ¿Y cómo te sientes con Vox? Ay, me siento de maravilla, ha sido toda una experiencia, la verdad, toda una aventura de sentimientos, pero la verdad me siento muy bien, y me siento muy bien estar ahorita aquí contigo, la verdad se me hace muy padre, esto ahorita estoy sintiendo. Pues es que también ha sido, y que es parte del programa, es ir a lugares que la gente nos recomienda, que la gente nos quiere, y este es uno, o sea, donde la gente nos ha dicho, tienen que ir a este lugar porque vale la pena probarlo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Me imagino que para ustedes escucharlo debe ser como muy, una buena retroalimentación. A mí me fascina, te lo juro, me fascina cada vez que voy a una mesa y que me dicen que les encanta, que se sienten como en su casa, para mí eso es lo mejor que puedo escuchar. Que alguien me diga, es que sabes qué, Nancy, me da pena, aquí estoy otra vez, me siento como en mi casa, eso para mí es lo mejor, como que digo, ok, estamos haciendo algo bien, ¿no? Y que la gente también valora, ¿no? Que ustedes como dueños bajen, pregunten, cómo están, cómo se sienten, qué les sugiero, eso creo que la gente lo valora mucho. Muchísimo, fíjate que sí, de hecho, un día escuché un comentario de un comensal que les platicaba a sus amigos, ah, mira, ella es Nancy, ¿no? Ella me dice, mira, lo que se nos hace más padre es que vayas con todas las mesas, o sea, no es nada más con que, ay, que llegue alguien importante o algo, para nosotros todos los comensales son importantes, ¿no? Y todas las opiniones son importantes, o sea, desde que, si el agua de chile estaba muy enchiloso, o si era muy poquito, o sea, todo, todo es el reto de alimentación para nosotros. Yo siempre les digo, gracias por lo que me dicen, porque si no me dices, pues yo cómo voy a saber, ¿no? Claro. En qué estoy bien, en qué estoy mal, o hacia dónde, o sea, ¿hacia dónde voy a caminar mi negocio? Pues muchas felicidades, Nancy, me da mucho gusto y me da gusto verte también emocionada. Sí, la verdad que sí, sí estoy muy emocionada, ha sido toda una aventura para mí, la verdad. Bueno, pues qué buena aventura. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.